Nadie se imagina a Dios caminando por las calles de New York o comiéndose un hot dog en el Central Park de Manhattan. Nadie se imagina a Dios bailando en una discoteca como un adolescente por allá abajo en Tribeca. Nadie se imagina a Dios en el Emporio de Almani comprándose unos boches para celebrar el último del año. Nadie se imagina a Dios buscando a su niño amado entre un negrito africano el más pobre de los pobres olvidado aquí en el Maya. Nadie se imagina a Dios buscando a ese Lucifer que era travieso también y quería solo un mundo para él. Nadie se imagina a Dios un hombre como cualquiera que camina por las calles con dos luceros por ojos que fulguran por la noche como fulgura la Venus. Ojo de un hechicero. León que te arranca con mirada al corazón dejándote solo un hueco de tirita de dolor. ¿Quién sabe, Señor, si era sagrado mi corazón y tú lo lleva en tu pecho para que no se perdiera en este mundo infernal? Nadie se imagina a Dios vestido como mujer y pariendo con dolor.